El cardenal Keith O'Brien, el que iba a ser el único representante británico en el cónclave para elegir a un nuevo papa, presentó este lunes su renuncia como arzobispo de Santandrius y Edimburgo. O'Brien, de 74 años, ha sido acusado ante el Vaticano por diversos sacerdotes y seminaristas de haber mantenido una conducta inapropiada hacia otros religiosos en la década de 1980, tras lo cual ha decidido renunciar a su cargo. El mes pasado O'Brien ya había dado un paso atrás en sus ocupaciones de primera línea en la Iglesia Católica del Reino Unido debido a su avanzada edad y planeaba retirarse definitivamente el mes que viene. La renuncia del que era el clérigo más veterano de la Iglesia Católica Británica supone que no habrá ningún representante del Reino Unido en el cónclave que en el mes de marzo elegirá en Roma a un sucesor de Benedicto XVI. Su ausencia, junto con la de otro purpurado de baja por enfermedad, deja la decisión de elegir a un nuevo pontífice en manos de 115 cardenales de los 117 que tenían derecho a voto inicialmente. Para la Agencia EFE, desde Londres, Guillermo Ximénis.